y bueno acá estamos con un doradito impresionante como se están saltando está robado no se ve que se le ha soltado de la boca y se le terminó enganchando en el cuerpo ¿qué tal el pescador? todo bien amigo está caliente y eso está nublado no le de tanto porque está enganchado del cuerpo no lo vi, no lo vi que era impresionante no? la cantidad de dorados que se están dando vueltos y no se entrega a ver si lo pasa para el otro lado ahí viene ahí viene viene ahí está Y bueno, allá está el resto, mira, se robó una mojarra con el señor, el resto del equipo. Ya se entregó, bueno, vamos a ver si los levantamos, el resto están ocupados, así que los voy a tener que levantar ya.